Sol, solecito, cálizame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Una lunera, casca, bailera, cinco pollitos y una cernera. Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale el pinocho tocando tambor, con una cuchara y un tenedor. Sol, solecito, cálizame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Sol, solecito, abrazo. ¡Gracias!